Nuestro mundo está plagado con islas que realmente te pueden sorprender, por eso en el video de hoy he preparado un top que seguramente vas a amar, o tal vez no, quien sabe, pero espero que si, desde una isla prohibida que está plagada con miles de serpientes, hasta la isla maldita de la gallola donde misteriosamente muchos han perdido la vida, aterrador verdad? Solo que antes de iniciar, no te olvides de compartir el video con todos tus amigos en redes sociales, ahí también deberías unirte a la familia en Instagram, ahora si, ponte cómodo, jala una sola porque te presento, 8 islas más extrañas que no deberías visitar Isla de las Serpientes La isla de las serpientes es el hogar de una de las serpientes más mortales del mundo, conocida como la víbora lanza dorada, el veneno de esta serpiente puede ser fatal en una hora si te lograra morder, teniendo en cuenta que la isla está ubicada a 90 kilómetros de la costa de Brasil O sea que ya no te daría tiempo para llegar a un hospital, y por eso, el gobierno brasileño ha prohibido ir a la isla, pero permite que unos pocos científicos tengan la oportunidad de ir y estudiar a las serpientes, pero también se les exige que lleven a un médico ¿Sabías que el veneno de la serpiente más mortal de la isla puede derretir la piel? De pelos, ¿verdad? El veneno es hasta 5 veces más venenoso que las serpientes continentales, y puede derretir la piel humana al contacto, ya que es de esta forma como las serpientes buscan comida Los investigadores estiman que en la isla viven entre 5 serpientes por cada metro cuadrado Así que, mejor no vayas Isla Farallón La isla Farallón son en realidad un grupo de islas que están ubicadas en una bahía de San Francisco Se sabe que entre 1946 y 1970, los mares que rodean las islas fueron el sitio de uno de los vertederos de desechos radioactivos nucleares de Estados Unidos Y se estima que más de 47.000 bidones de 55 galones de material radioactivo se hundieron alrededor de estas islas Los intentos de limpiar el área han fallado, ya que no se sabe la cantidad exacta de desechos arrojados Además, tampoco se sabe la ubicación exacta de los sitios de vertido A todo esto, agrégale que las islas están rodeadas de tiburones blancos, de los que se sabe que confunden a los buceadores con las focas ¿Terrador verdad? Isla del Renacimiento La pequeña isla del Renacimiento está ubicada entre Uzbekistán y Kafakstán, en Asia Central La historia cuenta que la ubicación de la isla llamó la atención del gobierno soviético Y por eso, los soviéticos establecieron una pequeña instalación de investigación Los científicos probaron cepas genéticamente modificadas de armas biológicas como la peste, la viruela y el ántrax Estos virus eran lanzados al aire sobre la isla y luego registraban los efectos en el ganado La viruela finalmente se extendió al continente en 1971, de la cual hubo 10 bajas En 1988, en un intento de destruir la evidencia, los soviéticos guardaron toda su reserva en tambores de acero inoxidable y los enterraron Pero esto falló, ya que se dice que el ántrax se filtraba a través del suelo Ahora, las aguas subterráneas y la tierra de la isla están envenenadas Así que, mejor ni te acerques Runitz Esta isla ubicada en el océano pacífico se ve muy relajante, ¿verdad? Pero alberga un secreto que casi nadie conoce Y es que los estadounidenses usaron el atalón desde 1948 hasta 1968 como un campo de pruebas De esas que sí dan mucho miedo Una de estas pruebas fue una boom de hidrógeno 500 veces más grande que la lanzada en Hiroshima Debido a las pruebas realizadas en esta isla, hicieron que el suelo y el agua de atalón se contaminara En el año 1979, el gobierno de los Estados Unidos intentó una operación de limpieza En la que consistía excavar tierra contaminada De la cual se llevaron más de 100 yardas de tierra contaminada Pero el resto quedó enterrada en la isla Runitz En la que tuvieron que sellarla con concreto para cubrir la tierra contaminada Y por eso, ahora se ve así Isla Ramrem La historia cuenta que cuando la segunda guerra mundial llegó a su fin Muchos soldados japoneses perecieron durante un ataque mortal de cocodrilos en la isla Ramrem Imagina que eres parte de una fuerza militar flanqueada por el enemigo en una isla tropical En la que tienes que enfrentarte contra los soldados enemigos O simplemente evitar la batalla y atravesar un pantano que está lleno de cocodrilos de agua salada Para ser más específicos, son los reptiles más grandes del planeta ¿Arriesgas tu vida en el pantano o pones tu vida en manos del enemigo? Escalofriante ¿verdad? Pues esta situación le sucedió a las tropas japonesas en la isla Ramre durante la finalización de la segunda guerra mundial A principios de 1945 Según los informes, los que sobrevivieron a la batalla no les fue nada bien cuando eligieron la ruta de escape Condenada a atravesar aguas infestadas de cocodrilos ¿Terrador verdad? Isla Bubet La isla Bubet es conocida como el lugar más solitario de la tierra Ya que está a 1500 millas del suroeste de Sudáfrica Originalmente era territorio británico Pero luego, en 1937, fue cedida a Noruega Solo para que lo tomes en cuenta La masa terrestre deshabitada más cercana a ella es la Antártida Que está a 1100 millas al sur Así que si te pierdes, ya valiste Se dice que en 1964 se descubrió un barco abandonado en la isla Junto con varios suministros Pero los pasajeros del barco nunca fueron encontrados Y por eso, la identidad de aquellos viajeros aún se desconoce La isla fue descubierta por Jim Charles Bubet El 1 de enero de 1739 Y ahora es conocida como la isla Bubet Miyakejima La isla Miyakejima está siendo acechada por un volcán activo, conocido como el Monte Oyama La isla está situada entre placas tectónicas que ocasionalmente se mueven Causando que grandes cantidades de azufre salgan del suelo La historia cuenta que en 1953, una erupción provocó que 31 personas perdieran la vida Y en el año 2000, el nivel de azufre en el aire era tan alto que los residentes tuvieron que ser evacuados Las peleas por el territorio también fueron canceladas En el año 2006, hubo una nueva erupción Y casualmente en ese año, a las personas se les permitió regresar a la isla Pero para poder sobrevivir, tienen que cargar máscaras de gas en todo momento ¿Te gustaría vivir así? La isla de la Gallola La población de Nápoles, Italia, considera a la isla de la Gallola como una isla maldita ¿Sabes por qué? La historia cuenta que su mala reputación surgió debido a las misteriosas muertes de sus propietarios Un profesor conocido como Hans Braun, quien era uno de sus propietarios Fue encontrado asesinado y envuelto en una manta Y su esposa fue encontrada ahogada en el mar Otro dueño conocido como Otto Gumbach murió de un ataque al corazón mientras estaba en la isla Y a otro, tras la compra de la isla, le secuestraron a su nieto Y tuvo que pagar cantidades invaluables Hoy en día, la isla está deshabitada y abandonada Y si no quieres que nada malo te pase, mejor no la visites Y... sí, eso es todo Gracias por hacer este gran viaje y quedarte conmigo hasta el final del video No te olvides de compartirlo con todos tus amigos en redes sociales Para que nuestra loca familia siga creciendo ¿Sabes qué? Te veo en el siguiente Adiós 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 Adiós